Gracias a Chile y a todo el equipo de Enun2x3 por invitarme. Yo creo que el humanismo, tanto nuestro gobernador, el doctor Américo Villarrera Naya, como nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel, hablan mucho del humanismo mexicano. Y aquí en Tamaulipas hablamos, hemos estado hablando mucho y somos fieles creyentes y defensores del humanismo tamaulipeco también, ¿no? De que aquella frase que todos hemos escuchado de por el bien de todos, primero los pobres y que la clave para cualquier desarrollo y transformación social está en la voluntad del pueblo y de la gente, es nuestra principal filosofía sin ninguna duda. Así es, en el Instituto de la Juventud, nuestro universo son las personas de entre 12 y 29 años de edad. Son rangos de diferencias de edad bastante amplios, ¿no? Entonces nos corresponde trabajar con jóvenes que están pasando por diferentes etapas, desde, tú sabes, apenas saliendo de una preadolescencia, o sea, lo que es ya la adolescencia, hasta toda la etapa y la transición del joven estudiante a trabajador y ahora sí que a esta etapa adulta, ¿no? De los 22 a los 29 años. Y, ¿cómo lo aplicamos? Sin duda alguna, estamos convencidos de que para poder transformar, en este caso, nuestra sociedad y poder involucrar realmente a las juventudes en estos proyectos de transformación y estos procesos de desarrollo social, pues la clave está en olvidarnos de ese individualismo y trabajar de forma colectiva. El doctor Américo lo ha dicho en muchas ocasiones, necesitamos un gobierno que trabaje de la mano con la gente, con una sociedad colaborativa y participativa para que las cosas se logren. Y así lo hemos reflejado a través del Instituto de la Juventud y en las estrategias de trabajo con los jóvenes. Entonces, siempre es algo que suelo repetir, los jóvenes veíamos al gobierno como un ente aislado de nosotros, ¿no? Como algo que sabíamos que ahí estaba, que existía, pero yo les digo que era como un fantasma, ¿no? Que estaba ahí pero no podíamos tocar, que no podíamos alcanzar. Y empezamos fortaleciendo ese sentido de confianza, fortaleciendo el romper esa ventana, esa pared de cristal que había entre los jóvenes y su gobierno y que vieran al gobierno cercano, al mismo nivel y empático con ellos. Un distanciamiento que se veía reflejado en desconfianza. Por dar un ejemplo, la mayoría, porque visitamos los 43 municipios del Estado desde la primera semana de administración en octubre del año, del 2022, y a todos la primera pregunta que les hacíamos era si conocían el Instituto de la Juventud y la mayoría no lo conocían. Yo creo que por, no sé, que yo creo que a lo mucho cinco de cada escuela que visitamos decían, bueno, yo desde algún momento llegué a escuchar, no sabían que existía una dependencia diseñada especialmente por y para los jóvenes. Entonces, desde ahí, desde esa falta también de sentido de representación dentro de la administración, desde ahí ya sabíamos que estábamos empezando prácticamente de cero. Que si bien en años anteriores, el Instituto de la Juventud siempre fue muy activo y había tenido muchos programas y apoyos para los jóvenes, pues en la administración anterior se dejó de lado. Nos encontramos con un instituto que estaba prácticamente olvidado, que durante un tiempo incluso los mandaron al Poliforum de aquí de Ciudad Victoria y ahí eran sus oficinas, o sea, no les hicieron un recorte presupuestario bastante significativo donde se quedaron sin programas de atención a la juventud. Entonces, teníamos claro, había que empezar reestructurando, volviendo a que el instituto fuese operable. Todas las secretarías atienden a jóvenes. No es solamente responsabilidad del Instituto de la Juventud atender a las juventudes. Nuestro trabajo es observar y velar y vincular la atención de los jóvenes con todas las dependencias del Estado. Seguridad, educación, salud, cultura, deporte. En este caso, las diferentes comisiones que presenta Secretaría General de Gobierno, el sistema Adicta Maulipas, que también atiende jóvenes. Y para esto también, pues, poder articular estrategias que nos ayuden a incorporar la perspectiva de juventudes. Y esto nos llevó a, yo digo, estábamos dando pasos muy rápidos, pasos agigantados, que de pronto nuestra antigua ley estatal de la juventud, porque, aprovecho para comentarlo, a veces también los jóvenes no sabían que existía una ley estatal de juventudes que les debía brindar herramientas jurídicas para defender y exigir el cumplimiento de sus derechos. Nuestra antigua ley estatal de la juventud se quedó, se estaba quedando chica, se estaba quedando atrás. Los derechos de los jóvenes abarcan todos los derechos. Si bien las juventudes no somos, pues, un gremio como lo son, de pronto somos de pronto artistas, deportistas, médicos, los jóvenes estamos en todos lados, sabemos, jóvenes madres y padres de familia, jóvenes que están trabajando en el campo, jóvenes artistas, jóvenes, mujeres, mujeres jóvenes, jóvenes que tienen alguna discapacidad, jóvenes de la comunidad LGBT. Entonces, la ley debía abarcar todas las áreas de desarrollo de las juventudes con un enfoque de juventud. Entonces, empezamos, teníamos la necesidad y la urgencia de emitir una nueva ley estatal de la juventud. Entonces, el gobernador, nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal, ya nos dio la encomienda de trabajar de la mano de la subsecretaría de enlace legislativo en un nuevo proyecto de ley, habíamos estado analizando, a ver, pues, qué le podemos reformar, qué le incluimos a la antigua ley de la juventud, pero no había la necesidad de hacer una nueva ley, ¿no? En el mes de diciembre, casi para terminar el año legislativo, nuestro gobernador envía el proyecto de ley y es votado por unanimidad. Ese día, pues, no hubo colores de partidos, todos, las y los diputados apoyaron el proyecto, aprobaron la iniciativa. Sin duda alguna, y lo hemos platicado porque tenemos muchos jóvenes estudiando y trabajando en otros estados de la República, y siempre se dice que el joven tamaulipeco, o el tamaulipeco en general, somos personas solidarias y que somos amigueros. Somos personas colaborativas por naturaleza. A donde sea que vayamos, digo, aquí tenemos como nuestro estado vecino de Nuevo León, que cabe mencionar que tenemos muchos jóvenes estudiando aquí en Monterrey, ¿no?, a unas horas de aquí en la capital del estado, y siempre terminan, dice, entre tamaulipecos nos reconocemos. Somos los amigueros, somos los fiesteros, somos los que siempre estamos aparte buscando cómo contribuir y cómo colaborar. Muchos de los presidentes de los grupos estudiantiles, muchos de los jefes de grupo en las universidades, de los líderes de las sociedades de alumnos en las universidades que están fuera de nuestro estado son tamaulitecos. Entonces, yo diría que sin duda alguna somos fáciles de identificar. En cualquier lugar del mundo, somos 1.028.000 jóvenes, según el último dato del INEGI, personas de entre 12 y 29 años de edad. Una cifra poblacional bastante importante, alrededor del 30% de la población del estado, y también por ahí en la media nacional, que en la media nacional también los jóvenes conformamos casi el 30% de la población de nuestro país. Y estamos, según el trabajo que hemos hecho en colaboración con Secretaría de Educación, tenemos estadísticas promedio de que estamos migrando alrededor de 2.000 jóvenes al año, al ciclo escolar, que se van a estudiar a otros estados. Si bien regresan y algunos se quedan, pero tenemos una matrícula bastante importante, bastante grande de jóvenes estudiantes. ¿Principalmente de qué nivel? El nivel superior. El nivel superior. Sí, sí, normalmente cursan, en este caso, o cursamos la preparatoria dentro del estado, y algunos, sobre todo, con enfoques de ingeniería, o de algunas ciertas ofertas educativas, salen a estudiar a otros estados y después regresan. Y pues estamos de la mano de la Secretaría del Trabajo, de la mano de la Secretaría de Educación, por supuesto, procurando cambiar también esa perspectiva, ese sentido que había en la administración anterior, de que de pronto los estudiantes o los jóvenes se iban y les perdíamos el rastro. Son tamaulipecos. No importa a dónde vayan, su familia, su corazón y su sangre es tamaulipeca, y es nuestra responsabilidad, como gobierno estatal, darle seguimiento y seguir brindándoles herramientas para que se desarrollen en donde quiera que estén. Y ¿sabes qué? Eso las juventudes, eso los jóvenes lo agradecemos y lo reconocemos. Y hay un tema bastante importante, es que, aunque a veces los jóvenes foráneos, los jóvenes no los propios foráneos, a veces no nos lo digan o no lo digan mucho, ellos mismos lo han compartido con nosotros, siempre está la espinita y la corazonada de regresar a su tierra. Porque hay algo que nosotros tenemos, y que a lo mejor los, y que los otros estados u otros lugares no. Eso nosotros tenemos a lo más valioso para ellos, que son sus familias. Entonces, es nuestra responsabilidad también seguir articulando estrategias, y lo estamos haciendo de la mano con diferentes aliados estratégicos, para que, desde antes de que se gradúen, puedan encontrar ofertas laborales en Tamaulipas, que puedan emprender sus negocios y sus empresas en Tamaulipas, que tengan beneficios fiscales y apoyos para sus emprendimientos, y que sigan, y que sigamos reforzando el hecho de que Tamaulipas los espere de regreso con los brazos abiertos. Son muy, así como la juventud tenemos todos los derechos, las juventudes tenemos todos los problemas. Desde temas de adicciones, este, sale la salud mental, que es un tema bastante importante. Es una estadística bastante difícil, porque, mientras no se visibilice, y no se atíe, y no tengamos nosotros también a bien esa costumbre de atendernos, pues entonces la estadística es complicada. Pero, pues las estadísticas nacionales, este, que sin duda alguna, nos dan un referente bastante, bastante claro de la situación en la que estamos en materia de salud mental, nos dice que 5 de cada 10 jóvenes han sufrido depresión. Pues, no es un tema solo de Tamaulipas. Y ahora con la pandemia, sabemos que el tema de la crisis, y la, no la crisis, sino el que se vuelva cada vez más común y más visible nuestra atención a la salud mental, más que un problema, debemos de verlo como algo que se vuelva a costumbre. Que cada vez, no solamente los jóvenes, sino con los niños, con nuestros adultos mayores, las mujeres, atendamos este tema, y es algo que estamos atendiendo directamente en materia de juventudes. La salud mental, las adicciones, en este caso, el seguir, es definiendo estrategias para contrarrestar los embarazos adolescentes. Que yo no, yo normalmente, procuro no centrarme en el embarazo adolescente, porque creo que dejas fuera también otros rangos de edad. Yo diría, yo me concentraría en hablar de los embarazos de los embarazos no planeados, en que los jóvenes nos sintamos lo suficientemente empoderados, ¿verdad? Para poder tomar las decisiones correctas y que no nos digan, no lo hagas porque no puedes y no es tu tiempo, sino al contrario, estás en el momento correcto para tomar las decisiones correctas. Otro tema también bastante importante es la ciberseguridad, que también, pues es un tema moderno, ¿verdad? Relativamente moderno, pero que es bastante importante llevar de la mano con las juventudes y, pues, por supuesto, el tema de las oportunidades y la dignificación de los primeros empleos, las ofertas en este caso y las posibilidades de desarrollo laboral. Se habla de que uno de cada diez jóvenes encuentra trabajo en algo relacionado a lo que estudió. O sea, hay trabajo si encontramos oportunidades laborales, pero tenemos mucha discriminación a nivel nacional. Pues siempre es más de un año, ¿no? Todos hemos escuchado de este famoso año, de hecho, la estrategia de jóvenes construyendo el futuro se enfoca en ese primer año del joven egresado, que tiende a ser el más difícil porque es cuando te piden experiencia laboral, pero, pues, no tienes experiencia laboral porque te acabas de graduar, y entonces no generas experiencia laboral porque nadie te contrata. Y es como ese círculo vicioso en el que de pronto entramos y programas como Jóvenes Construyendo el Futuro buscan justo en ese año de transición, de lo que platicábamos hace un momento, esa transición tan importante de pasar de ser estudiante a trabajador, que muchos de los jóvenes terminábamos quedándonos como en ese año sabático, ¿verdad? De que, bueno, no sé si estudiaron la maestría porque estoy buscando trabajo pero no me contratan, y que nos llamaron ninis, ¿te acuerdas? Nos llamaron ninis, los famosos ninis, y que el programa para los ninis después en Tamaulipas, desde que inició el gobierno de nuestro gobernador, del doctor Américo, lo hemos fortalecido porque la administración anterior era un programa que estaba prácticamente bloqueado para trabajar en Tamaulipas. Entendemos, ¿verdad? De pronto, el discurso se vuelve, no se vuelve tan fuerte como las acciones, y por más que se hablara de incluir a los jóvenes, pues el programa, el gobierno federal estaba muy limitado, imposibilitado de que Jóvenes Construyendo el Futuro llegase a beneficiar a los jóvenes de Tamaulipas, y pues fue una de las encomiendas que tuvimos con nuestro gobernador. Iniciando mi administración, vamos a seguir fortaleciendo de la mano con Gobierno Federal, Jóvenes Construyendo el Futuro. Muchas gracias. Pues solamente invitar a Alas y a los jóvenes a que conozcan la nueva ley estatal de la juventud, que ahorita este primer trimestre del año queremos darla a conocer, que sepan que estamos trabajando de parte del gobierno del Estado para hacerla cumplir, pero que es importante que nosotros la conozcamos, que conozcamos nuestros derechos, que está escrita de una forma también muy incluyente, muy inclusiva para que fuera de tecnicismo sea fácil de entender, incluso para los adolescentes de 12, de 14 años. Entonces, que la comuniquemos. Invitar, por supuesto, también a las instituciones educativas, a que abordemos el tema de la nueva ley estatal de la juventud, y porque, pues al final de cuentas, tenemos que procurar que no se quede en papel, como muchas leyes, sino que realmente pase, se convierta en acciones, y que la hagamos valer y la hagamos cumplir. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.